Pues bien, les voy a hacer una recomendación importantísima para esta época de frío donde todo mundo se está enfermando. Si es gripe, es alergia, temperaturas bajas, no importa. Lo más importante es tener en buen estado tus pulmones y hay muchas recetas para hacerlo. Pero una infalible que por lo menos yo utilizo es el té de ajo. Dijeron que sí. De hecho, si no te gusta el sabor al ajo, lo pones a hervir simplemente dos cabecitas de ajo con bastante agua, tipo 2. Tazas puede ser buena idea, más un limón completo, de preferencia del limón agrio, del pequeñito. No del que no tiene semilla, que es más jugoso. El limón agrio tiene más vitaminas y es más efectivo para estos casos. De ahí le puedes agregar un poco de miel. Si te lo tomas caliente, solo té de ajo, miel y limón. Ni te vas a ver, ni lo vas a repetir, ni te vas a acordar. Pero al día siguiente estarás como nuevo. No dejes de darte esta receta a ti mismo. Esto te quitará la posibilidad de cualquier enfermedad respiratoria.